La Desaparición de una Persona Unos individuos, unas personas, reaccionan comprendiendo mal, entrando en razón, entendiendo esta ausencia Por tanto es una reacción, digamos, pasional Pero en otros individuos la reacción, además de entenderla más o menos, puede dar origen, por ejemplo, a un poema Entonces, aquí, el hecho de que una persona existe algo más que entenderla racionalmente, esta ausencia Y crear un poema, aquí no se escapa algo a lo que es un racional No hay algo que se escapa a la razón, que va más allá de la razón No somos pura razón, yo defiendo precisamente que el cerebro humano tiene muchas cosas Y por lo tanto es un cierto equilibrio inestable de pulsiones muy variadas Y la vida es eso, no somos máquinas los cerebros que son racionales, son tontos, son estúpidos totalmente Pero nos ganan a la GEDES, nos ganan a todos Tienen una racionalidad muy específica Los seres humanos tenemos ciertas racionalidades Por eso os he apuntado que Bunge diferencia 14 tipos de racionalidad Y el ser humano lo que tiene es pulsiones variadas Y va encontrando equilibrios dinámicos con la experiencia, etc. Con la creación Exacto, desde el punto de vista creativo, ciertos desastres Pero bueno, también nos ha querido decir, bueno, pues también es muy penoso, ¿no? Que las guerras sean, o cuestión de que Primo Levi nos pueda dar un libro sensacional Que haya estado en un campo de concentración Pues la verdad, es que en un mundo ideal preferiría que... Yo que no hubiese novelas como la de Primo Levi, que es para mí una de las obras magnas de la literatura universal ¿El mundo de los sueños, por ejemplo? Este es barato, este es barato, este es fantástico Este es onírico, fantástico Ya lo hizo Froben, pero sigue... Sí, pero fracaso en el sentido de decir que no lo ha explicado Lo explican los que trabajan con opiáceos y demás Saben que con determinadas cosas pues entran fantasmas malévolos y demás Y con otros ángeles y uries del paraíso pueden conseguir bastante finura de esto Por lo tanto, que hoy se sabe que pueden... Determinas zonas son zonas de castigo y penas y otras zonas sobre alegría y disbaucha, ¿no? De todas maneras, perdona Aunque aceptemos, dijéramos, esta componente irracional en los humanos Dadas las circunstancias No lo llamaría irracional No lo llamaría irracional Menos racional Arracional Y va más allá de la razón Dadas las circunstancias Yo creo que hay que... Hay que subrayar la importancia del comportamiento racional, de la creencia racional A nivel individual y colectivo Porque, por ejemplo, estamos viviendo situaciones políticas En las que echamos en falta, justamente, un proyecto racional Si la racionalidad individual es complicadísimo de practicar Cuando se trata ya de racionalidad colectiva Cuando, dijéramos, una sociedad tan variada, con tantísimos intereses diversos Tiene que decidir qué hacer o qué dejar de hacer Entonces, se complica muchísimo más Hay muchas palabras en el mundo de la creatividad La creatividad, dirías tú la creatividad, pero es que a lo mejor es otro plano O sea, a ver, yo entiendo que la razón En el ser humano, porque lo que os decía de otros planos A ver, un ser humano aplica la razón en base a sus experiencias A su capacidad de prever el resultado Y a su inteligencia, ¿no? Y sobre eso, pues, planea que sus acciones irán en determinado sentido Eso sería una manera de actuar de una manera razonable en un ser humano Pero el caso de la creatividad creo que está en otro plano Que no tiene que ver nada con el raciocinio Porque es un impulso que muchas veces el propio creador, un músico, un pintor No sabe atribuirlo a ninguna fuerza racional Simplemente tiene un impulso de crear Quizá es una manera como se expresa el pensamiento no racional La creación puede ser una manera de expresión no racional del pensamiento Aunque tiene que haber una estructura racional como base También El poema no sabe en un momento Pero es que a lo mejor nos iríamos Él hablaba de Piaget, de los estudios que ha hecho El desarrollo del pensamiento infantil Es que a lo mejor resulta que lo que llamamos racionalidad en el ser humano No es otra cosa que una estructura de pensamiento del ser humano Que se va desarrollando en diferentes fases Y que adquiere una racionalidad que no es otra cosa que eso Lo que sabe de experiencia, la madurez de su... Y a eso le llamamos razonable Que es un ser racional, es un tipo tal y cual Hasta que un día, como tú bien dices Esa persona que considerábamos tan racional y tan cuadriculada Resulta que tiene una fuga y es todo lo contrario Y a que obedece eso no lo sabemos tampoco Por ejemplo O componer una sinfonía En un estado casi de trance Esto es lo que hablaremos un poco mañana Sí, sí Ah, Florencio El problema está en definir la razón Los filósofos, evidentemente desde el proctebre La dificultad de tener mucha fuerza Y es encontrar cierto logicismo Ciertas cosas lógicas, coherentes Que no sean contradictorias Pero el hombre tiene muchas contradicciones Eso no es contradictorio, la naturaleza Tu Biri hablaba de la inteligencia sentiente Tenta meter la emotividad en aquella cosa racional Que nos viene de Aristóteles Que también funciona en el hombre El abertugués está intentando De un poema Incrustarlo en la razón Porque María Zambrano también hablaba De la razón poética O sea, su maestro hablaba de la razón vital Y María Zambrano habla de la razón poética Razón y poética son Bueno, estoy adelantando un poco las ideas Que es muy de mañana Pero también es una contradicción en sí La definición de Mario Bungé No es más que una tautología Parece que de ahí esté basado toda su Has dicho, razón es argumentación O la capacidad de argumentación Razón es argumentación O razón es argumentar Entonces, eso no es más que una tautología Es decir, esto es esto Bueno, es argumentar, es muchas cosas la razón Y son cosas que no... Es muy difícil meterlo en una definición Porque siempre encontraremos cosas contradictorias, paradójicas Lo que ha dicho el profesor, pero en un término parece que era Que también somos apolíneos nacionales Pero también somos lionesíacos Esa mezcla existe en el hombre Y se... Por ejemplo, el mundo nazi también ¿Cómo se explica? Un país que crea semejante filosofía Semejante ese músico Semejante nivel cultural Del que todavía estamos viviendo Y cae en esas aberraciones De poner... Escuchar... Se ponen a escuchar a Schubert Y se ponen a matar a judíos en el campo de concentración Para hacer puntería ¿Eso qué es? Eso es una contradicción explosiva del hombre Es decir, eso sí es muy racional Es un culto muy honrado Pero... Por eso ha apuntado el compañero aquí Una cosa que me gusta mucho Que es que todo tipo de razonamiento Tiene que acompañar a la ética Experimentamos para hacer descubrimientos biológicos Pero como eso no vaya acompañado De una... De un mundo ético Con fuertes fundamentos Aquello puede ser también explosivo Entonces... Estamos hablando de los últimos adelantos de biología Pues eso... Estamos con muchas posibilidades De llevar a lo que decía Nietzsche A la superhombre Porque es cuestión genética Porque... En fin... Porque somos muy complicados Es muy difícil definir la razón Lo hemos entendido en términos logicistas Es decir, que no tiene ninguna contradicción Pero las tiene Las tiene que tener La definición que se busque para la razón Hay cosas que no entendemos Lo damos por supuesto Creemos que es exacto La exactitud, por ejemplo Es una cosa que nos viene de las matemáticas También es mentira No entendemos un concepto de infinitud Que utilizan... No entendemos lo que es infinito Eso no nos cabe nada A matemáticos no tienen problema Pero tampoco entendemos lo que es el punto Y la línea ¿Qué es el punto? ¿Alguien ha visto alguna vez un punto? ¿Se puede experimentar? Eso es empírico En el microscopio existe el punto Igual que el número 5 No, porque es una cosa también poética El punto es una cosa poética Y la línea es una cosa poética Y con poeta, con poemas Con poemas hacemos axiomas Y de los axiomas salen teoremas Pero también tienen un fallo de sustrato El fundamento La física cuántica está llena de estas contradicciones ¡Pero funciona! ¡Pero funciona! Esto es en síntesis lo que quería decir Un concepto de razón Es complejísimo Pero aquí estamos Intentando defenderlo De todas maneras, creo que ya El señor Montaner ha dicho de buen principio Que detrás de todo Tiene que haber, lo que diríamos Los aspectos éticos Y de una moral determinada Porque si no entonces Cuando desbarramos totalmente Esto es que tiene que estar en inicio Claro, porque muchas veces lo han dicho las religiones Y hoy en día quizás no hemos encontrado aún Que pueda sustituir a estas religiones Y aceptarlo por parte de una gran parte de la humanidad Porque ya los antiguos decían Nuevas estéticas El sin ética Es decir, siempre la ética Porque si no, cuidado Y también la ética requiere también muchas discusiones Y muchas cosas Porque claro, para los que uno La ética es buena cosa Para los otros es maldad Es decir, cuando se carga a 3.000 personas lanzando los aviones Contra las torres Pensaba que estaba haciendo el bien Porque está atacando al monstruo del capitalismo Que es el que los oprime Es decir, para él eso es bueno Para el resto de nosotros que lo entienden De otra manera es malo Es decir, la ética también, cuidado Tiene que decir también sus contradicciones Sus puntos de choque Sí, pero lo resolvemos Y al final, con los avances técnicos y científicos Acabaremos creando seres artificiales Que nos acabarán barriendo No ahora, pero igualmente Sin duda, sin duda Que también la ética tiene sus agujeros Por donde se escapa un poco Se nos puede escapar la nación Muy bien, Florencio, me parece que Miquel, pero de todas maneras Me deja un momentito A lo que tú decías, Florencio Lo que tú decías es el ejemplo palmario Los totalitarismos del siglo XX Sí Una aplicación racional Sin una base ética Nada más que, en el caso, por ejemplo El nazismo O del estalinismo Basado en razones muy... O sea, sin una ética Al menos... Un pseudo-ontología Exactamente Lo que pretenden las filosofías marxistas Más que el marxismo Hablaremos de marxismos Es... Traer la justicia y una igualdad En el mundo Que todos los hombres sean iguales Es... Es conseguir la justicia para todos ¿Eh? Esa es la de ortología Eso es bueno No hay nadie, nadie, nadie Que diga que está mal De lo que es la aplicación política Es... Júzgalo en setenta o cien años después Júzgalo no por sus fines O por lo que pretenden Sino por lo que han conseguido Cuarenta, cincuenta, sesenta millones de muertos ¿Eh? Por eso los experimentos de forma vaciosa Pasa lo mismo por el concepto de justicia El concepto de justicia nos gusta a todos Actúa gusta a todos Justicia es dar a cada uno lo suyo Maravillosa Es una idea de que... Pero... A la hora de aplicar Le digo, oye, ¿y qué es lo mío? Porque es dar a cada uno lo suyo Ahí ya empezamos A descripar Miquel La diferencia está entre lo justo y lo honesto Y ahí está el kit del meollo Una cosa puede ser justa Pero no por eso ha de ser honesta Y aquí me pongo yo, que recuerdo la señora Begoña Román Que usted la tiene que conocer Con la bioética La ética aplicada Y la diferencia que hay entre los robots y los humanoides Y yo insisto en lo que acabas de decir Tenemos que saber la diferencia entre lo justo y lo honesto Una cosa puede ser justa Pero no por eso puede ser honesta Esto es... Sin duda La cosa funciona Esto de la justicia funciona en todos los debates Y en todos los medios de comunicación y todo El principio calderoniano Nada me parece justo Siendo contra mi gusto Eso funciona así Por tanto, es una mala aplicación de la justicia Si no es así, no es así Si es contra mi gusto, no es justo Por tanto, lo rechazo Y no es así Por tanto... Por eso es tan importante Cualquier sociedad, en este caso la nuestra Nos dotemos de unas leyes consensuadas De convivencia En el que todo el mundo asuma unos principios De relación y unos principios políticos ¿Es imposible hacer leyes universales? No, universales no Pero si de con... Si, basadas... Claro, eso parece una cosa un poco de entelequia En esa razón de oro Que es no dañar O sea, tener los principios Que están por encima Como es la vida humana Eso es un principio Que ha de estar por encima Ha de estar iluminando E inspirando Las acciones políticas y sociales Y así otros también Bueno, ¿Quiere alguien preguntar? No, acabo Continuaremos Pero acabo ya Decía José de Llamín Que somos sujetos Por tanto, somos subjetivos Si fuéramos objetos Seríamos objetivos Entonces no pensaríamos Por tanto, la objetividad es imposible Imposible Pero quizá comprender La naturaleza humana Tiene muchas debilidades Y no viene... Digamos, no viene de fábrica Con una moral y con una ética Por eso es importante un sistema social Y un sistema educativo Y un sistema familiar Que pueda encauzar un modelo ético En definitiva, estamos buscando equilibrio Claro, claro Un convenio de razón Un pacto Exacto, el pacto Muy bien Si no hay ninguna ¿Hay alguna pregunta más? Que os parece mañana Quedamos aquí Que será también interesantísimo Sobre estos elementos De qué es la creatividad Si puede ser Que yo también lo dudo Si la creación puede tener Una base racional ¿De acuerdo? Gracias Muchas gracias a todos Si no hay ninguna Si no hay ninguna Si no hay ninguna No hay ninguna No hay ninguna